Mariana Pajón será la deportista que llevará la bandera colombiana en la inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012, que iniciará este viernes 27 de julio. Yo escogí un estilo de vida que ahora es mi pasión, que ahora es mi trabajo, pero que me encanta. Esta biciclorecista antioqueña mide un metro con 59 centímetros y pesa 53 kilos. Es 14 veces campeona mundial. Entre sus palmarés de títulos se encuentra el campeonato panamericano, el campeonato latinoamericano, el campeonato suramericano, el campeonato centroamericano y el campeonato nacional de BMX. Lo mejor de mí, pero yo espero también lo mejor de mí y para eso me estoy preparando y voy a dejar lo que sea para darle muchas alegrías a Colombia. Me lleva más allá a pedalear sin importar qué lesión tenga, el saber qué quiero ganar siempre, que quiero ser la número uno, en tener el uno en la frente sin importar nada más. Su último logro lo tuvo convirtiéndose en la campeona de América del Norte 2012 BMX y los nacionales, donde consiguió 155 puntos que le dio la clasificación a los Juegos Olímpicos. Siempre trato de ganarme a mí, sin importar quién está al lado. Hasta la meta me reviento hasta que ya no pueda más. Con todo esto, Mariana es una de las cartas más fuertes para traer un oro olímpico para Colombia, en una disciplina deportiva donde poco a poco los colombianos ganan un lugar de privilegio a nivel mundial.